Muy bien, se encuentra con nosotros el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Buenas noches. En primer lugar, ha sido constitucional lo que ha hecho el presidente. ¿Cuál es la evaluación y cuál es el mensaje del TC en un momento crítico, en un momento difícil, en un momento en el que aparentemente la confrontación entre dos poderes del Estado no concluye? Bueno, en primer lugar, le agradezco muchísimo la invitación, porque es un momento importante y creo que, en mi calidad de representante del Tribunal Constitucional, que es el Tribunal de Garantía de los Derechos Fundamentales y de Garantía de la Vigencia de la Constitución y del Estado de Derecho. Creo que es un momento en donde tenemos que todos hacer una cuota de tranquilidad y de serenidad y hay que distender este clima de crispación y de enfrentamiento que no le hace bien a la República. ¿Para quién es el mensaje? ¿Para el presidente? ¿Para los parlamentarios? ¿Para el Poder Judicial? Es un mensaje para todos los peruanos. Tenemos que entender que el sistema constitucional es un sistema afincado en un eje fundamental, que es la tolerancia y el respeto mutuo entre los peruanos. Y creo que es un momento muy importante, y yo me permito muy respetuosamente hacer una sugerencia pública de que se convoque a un gran diálogo nacional y a un gran esfuerzo de unidad nacional para distender esta situación y no solamente hacer un debate constreñido al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, sino un debate nacional sobre las reformas constitucionales. ¿Está proponiendo un nuevo referéndum? No. ¿Por ejemplo? Estoy proponiendo que estas propuestas, que son interesantes, que son respetables... ¿Y están enmarcadas en la Constitución? Se debatan públicamente. ¿Cómo así? Tendría, por ejemplo, que el señor presidente constitucional de la República propiciar un diálogo, por ejemplo, a través del Acuerdo Nacional, convocando a todas las instituciones, convocando a los colegios profesionales, convocando a los gremios, convocando a la sociedad civil... ¿Eso implica que el presidente del Tribunal Constitucional en este momento le está pidiendo al presidente no hacer uso de su prerrogativa de cuestión de confianza y más bien buscar una salida como la que sugiere? Yo pienso que no hay que forzar las cosas. Este tipo de cambio se hace con serenidad y con prudencia. Los cambios constitucionales... ¿Ha pecado de imprudencia el presidente? No afirmo eso. No quisiera yo entrar a una calificación personal. El señor presidente me merece el mayor de los respetos. Yo estoy haciendo una invocación general. Observo que hay este espíritu crispado. Y creo que el Perú necesita serenarse para encontrar un camino de diálogo, de concertación, de solución de los problemas... ¿Pero qué puede hacer un poder ejecutivo, qué puede hacer un presidente que quiere emprender una reforma, que además la población acompaña, quiere que haya una reforma, cuando un parlamento le dice no, no lo vamos a hacer. A hacer uso de las herramientas que tiene la Constitución. Por eso, mi primera pregunta era si el presidente ha faltado, se ha excedido en el uso de sus prerrogativas o todo esto está contemplado en las reglas de juego que pone la Constitución para el equilibrio de poderes y estamos en una democracia complicada, pero democracia que respeta su propia carta. La Constitución, además de ser un cuerpo normativo que postula y defiende los derechos fundamentales, establece la organización del poder y establece mecanismos de intercontrol y de compensación de poder para evitar dos cosas, abuso de poder y exceso de poder. Eso es lo que ha sentido el Ejecutivo. Ha dicho aquí, el Congreso está abusando de su poder, me está negando la posibilidad de hacer cambios que la ciudadanía reclama, justamente este debate abierto que se ha expresado de varias formas y entonces yo juego mi bala de plata. Bueno, pero no es tan sencillo, porque en un sistema constitucional todos debemos respetar las competencias que tiene cada órgano del Estado, que es autónomo y que es independiente. Y no se pueden ni se deben imponer las cosas. De acuerdo, cuando el primer ministro... Perdón, sobre todo reformas que son... Mecando de la pecuosa. No, 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 qué ocurrencia. Reformas que tienen que ver con el cambio constitucional. No nos olvidemos que la Constitución es expresión del poder constituyente, del poder fundacional del Estado-Nación. Y entonces se pueden proponer reformas, pero para que éstas tengan legitimidad auténtica deben ser producto de un querer reformar nacional. Es decir, que no sean simplemente una iniciativa de un sector o de otro, de un poder del Estado o de otro o de un grupo, sino que haya un sentir. Es decir, que este sentir venga de abajo hacia arriba. ¿Son apresurados los plazos que ha puesto el Ejecutivo? Yo siento que estamos ausentes de una dosis de constitucionalidad colectiva. Correcto, pero la pregunta es concreta. ¿Le parece que es muy rápido, muy corto, para que esta reforma salga como debe salir, el plazo que está imponiendo el Ejecutivo al Congreso? A mí me parece que toda reforma debe ser debatida con serenidad y con prudencia. La pregunta es concreta. ¿Es corto el tiempo para que eso se logre? Mire, es una apreciación discutible y no quisiera yo entrar a ese tema porque obviamente no quiero invadir ninguna competencia. Pero ha entrado. No, no, no. Pero ha entrado cuando dice que esto debería ser producto de un debate, de un acuerdo. Porque eso, de hecho, cambia. Es una sugerencia a que el Ejecutivo cambie de planes. Por eso he empezado con una invitación o con una sugerencia muy respetuosa de invitación a un diálogo colectivo para poder debatir con tranquilidad. Las reformas duraderas, las reformas perecederas que trascienden en el tiempo no son fruto de una coyuntura y de un espíritu de hacer tal o cual cambio. Pero esa es una reflexión del doctor Blume. Sí. Del doctor Blume. El Tribunal Constitucional, digamos, como institución, que vela por el cumplimiento de la Constitución, ¿tiene algún cuestionamiento sobre el uso que ha hecho el presidente de su prerrogativa? En este momento no. No. En este momento no. Es más, hay una sentencia en donde el tribunal reconoce que es un derecho del presidente y del Poder Ejecutivo presentar proyectos, plantear cuestiones de confianza. La cuestión de confianza. En eso no son muy claros. La cuestión de confianza es el equivalente porque hay quienes dicen, desde el Congreso, ¿no? Nos están pidiendo levantamiento de la inmunidad, pero a ver, los ministros también. Pero entiendo que el Congreso puede interpelar y puede censurar ministros en el momento. Sí, sí, sí. Entonces, esto que está haciendo el presidente es una suerte de equivalencia, de herramienta que le da la Constitución para, digamos, defenderse de esto, del legislativo, que es una medida extrema la censura de los ministros, ¿no? Sacar a un ministro es una decisión drástica. Esto que está haciendo el Ejecutivo también es una decisión drástica. Bueno, yo veo que ese nivel de tensiones no le hacen bien a la República. No, no, al margen de que le hagan bien. Digo, la Constitución le da herramientas a uno y herramientas a otro. Sí, sí, sí. Justamente para escenarios políticos como... Pero tienen que ser usados con mucha prudencia y con mucha tolerancia. Y le quiero decir algo más que me parece que es muy importante y que no se ha percibido. Cuando alguien plantea un proyecto de reforma constitucional, le está pidiendo al poder legislativo que asuma una función de poder constituyente. Técnicamente se llama, y esto lo digo porque yo soy profesor de esta materia hace más de 40 años, en la Universidad de Lima, en la Universidad Católica, en la Universidad de San Ignacio de Loyola, y he estudiado a fondo este tema. El Congreso se convierte en poder constituyente y se llama así poder constituyente constituido. Y la reforma que dicta no es una ley de rango de ley, sino es de rango constitucional. Y hay un detalle que muchos han pasado desapercibido, pero que me parece muy importante traer a colación para contribuir al debate nacional. Y es el siguiente. El artículo 206, que es el que regula la reforma de la Constitución y establece cómo se hace la reforma, si es a través del Congreso o a través del Congreso, y un referéndum, señala algo muy importante. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República. ¿Qué significa? Significa que esa ley que aprueba el Congreso tiene rango constitucional. Y es como si el Presidente observara la propia Constitución. Y entonces el tema de la observación o de, digamos, el cuestionamiento a una ley que obliga al Congreso a revisar esa ley, se da a nivel de normas con rango de ley, no con rango constitucional. Y por lo tanto, hay que reflexionar si este tema corresponde plantearlo teniendo en cuenta este marco constitucional. A ver, si traduzco eso, cuando el Presidente dice que se respete la esencia y envíe un documento que le pone determinados límites al Congreso, ¿eso es algo que el Presidente puede hacer? Es decir, hablábamos del tema del bloque, ¿no? Son cinco reformas. ¿Qué pasa? Yo le decía a Salvador Dórez Solar, le decía... Yo planteo lo siguiente. A ver, entiendo. Entiende la pregunta en el sentido práctico. Supongamos que el Congreso revisa una reforma y la aprueba en parte y en parte la modifica. Correcto. Y esa ley se expide. Y el Ejecutivo, claro, y el Ejecutivo considera que se ha desnaturalizado la... Bueno, no, mire, me refiero al artículo correspondiente. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República. Es decir, la ley de reforma constitucional no puede ser cuestionada por el Presidente de la República, porque no puede el Presidente de la República cuestionar directamente la Constitución. Y cuando el Congreso dicta una ley de reforma, no está dictando una ley cualquiera. Está dictando una ley que tiene rango constitucional. Porque cuando ejerce esa competencia de modificar la Constitución, se convierte en legislador constituyente y deja de ser legislador constituido. ¿Me comprende? La pregunta concreta, doctor, para la gente que... No sé si me explico. Y se la dejo abierta antes de ir a la pausa, es... Supongamos que el Congreso ha recibido estos cinco proyectos y en efecto ha dicho uno bien, dos bien, tres bien, pero aquí, aquí, no estoy de acuerdo con el Ejecutivo y aquí emito una ley que Vizcarra va a decir no va. En ese caso, ¿el Presidente podría proceder a considerar que se le ha negado la confianza? ¿Y cerrar el Parlamento? Es la pregunta abierta para el Presidente del Tribunal Constitucional. Hacemos una pausa y regresamos con ese escenario desde el punto de vista del TC. Muy bien, últimos minutos del programa. Aprovechar la presencia del Presidente del TC aquí. Y la pregunta era directa. Hablábamos de una presentación en bloque, el pedido de confianza, y sobre estos cinco proyectos, hoy el señor Daniel Salaverri ya los tiene, el martes se van a ver. El asunto es, el Primer Ministro ha dicho aquí, el Presidente del Consejo de Ministros ha dicho, si de los cinco hay cuatro que el Congreso respeta, promulga las leyes y están en el sentido de lo que el Ejecutivo propone, pero uno, uno de estos cinco no va, nosotros consideraremos que se nos ha negado la confianza, nos iremos, y el paso lógico sería el cierre del Parlamento. ¿Puede el Presidente, de acuerdo a lo que dice la propia Constitución, cerrar el Parlamento en ese escenario? Doctor Blume, la respuesta. Mire, es una pregunta muy inteligente de su parte y que me revela que usted está penetrando en el territorio del mundo del derecho. No, 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 le estoy pidiendo a usted que penetre en las entrañas del derecho y que nos muestre las entrañas para entenderlo. Mire, el derecho es lógica, y es lógica en muchos casos elemental. Cuando se aprueba una ley de reforma constitucional, es como si la Constitución en su texto... ¿Se lo voy a responder o no podría cerrarlo? No, se lo voy a responder. Es como que la Constitución fuera directamente modificada y por lo tanto, si de acuerdo al artículo 206, el Presidente no puede observar la ley de rango constitucional porque no está legitimado para eso, y lo dice el artículo 206. Claro, la cuestión de confianza solo le sirve para que se le dé prioridad a la discusión de lo que ha propuesto. Y opera, obviamente, respecto a las leyes que tiene en rango de ley. Entonces, responda. Entonces, usted conteste. Yo lo puedo contestar. No, conteste usted. No. No podría cerrar el Parlamento. No, no le voy a contestar. Dejo eso en el debate nacional. Dejo eso en el debate nacional. Sabe que me lo ha dicho, ¿no? Dejo eso en el debate nacional. Sabe que me lo ha dicho. Ahora, mi última pregunta, porque nos queda ya muy poco tiempo, es qué dice la Constitución, qué se puede hacer desde la Constitución y desde el respeto de la máxima ley, desde nuestra Carta Magna, cuando un Congreso tampoco cumple con su deber constitucional, cuando un Congreso hace uso abusivo de sus prerrogativas, cuando censura al ministro sin lógica, excediendo sus funciones, ¿qué hacemos con un Congreso así? La Constitución establece, nos guste o no nos guste, que las competencias constitucionales se respetan. Y se respetan las decisiones de la mayoría. Y se escucha a la minoría. Esas son las reglas de la democracia. Si hay decisiones equivocadas de la mayoría, habrá que insistir para que esa mayoría madure, para que esa mayoría reflexione y cambie de criterio. Pero no se puede imponer. Cuando un Congreso blinda a un fiscal que tiene que ser investigado, a pedido incluso de la señora Zoraida Ábalos, por ejemplo, que tiene una denuncia en marcha, si se sigue blindando a Chávarri, ¿no habrá traicionado su deber constitucional del Parlamento? ¿No habrá obstruido el derecho que también tiene el Poder Judicial de poder hacer justicia? Yo no voy a entrar en esa definición, en esa precisión. Simplemente digo que es competencia del Congreso hacer un examen de las responsabilidades de los altos funcionarios. Y es competencia de determinar si hay una infracción constitucional o si hay una presunción de delito. Es su competencia. Y las competencias se respetan. Ahí está la esencia de la democracia. ¿No tiene que ver solamente un tema político más no legal el Parlamento? Ver si acá hay persecución política, pero el tema legal no lo tiene que decir. No, depende de la naturaleza de la infracción imputada. Si es una infracción a la Constitución, es porque ha violado un deber constitucional. Si es presunción de un delito, estamos en el ámbito del antejuicio y ahí evalúa si es que le levanta el fuero o no. Pero esa es su competencia. De acuerdo, doctor. Nos ganó el tiempo y le agradezco mucho su presencia aquí. Yo le agradezco a usted sus preguntas. Hemos buceado, nos hemos sumergido en la Constitución, pero hay que hacerlo. Hemos buceado en el mundo del derecho. Hemos buceado en el mundo del derecho, pero es importante que todos los peruanos buceemos en el mundo del derecho, pero también en lo que queremos para nuestro país. Para crear un sentimiento constitucional. Que mañana sea un día mejor para todos. Nos vamos. Gracias por su sintonía. Mañana a las 9, nuevamente aquí en 2019. A cerrar la semana.